Puro Tejano, Puro Tejano Viernes, sábado y domingo Tú la puedes encontrar En cualquier salón de baile Donde cumbia va a tocar Con su cara bien pintada Su ropa muy especial De ese modo que ella baila Como ella no hay otro igual Y cuando empiezan los múticos a tocar No importa si hay pareja para bailar Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta ella bailar Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta ella bailar Con su cara bien pintada Su ropa muy especial De ese modo que ella baila Como ella no hay otro igual Y cuando empiezan los músicos a tocar No importa si hay pareja para bailar Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta ella bailar Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta bailar cumbia Porque le gusta ella bailar